hola gente como están mi nombre es atom y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal gente en esta ocasión le voy a enseñar el mejor truco para dar tiros a la cabeza es 100% confiable el truco no es nada difícil creo que es el truco más real que hay y el único que es tan efectivo lo primero que van a hacer es entrar a configuraciones a controles en controles van a ir al custom hd y ahí van a configurar los botones a la comodidad que ustedes tengan no hay una manera específica como ustedes lo sienten más cómodo así lo van a configurar una vez hecho eso lo que van a hacer es irse al modo entrenamiento y ahí van a iniciar de esta manera les voy a mostrar cómo es que tienen que hacer para que sea más fácil levantar mi hira y dar tiros a la cabeza más fácil a mí me funcionó así que supongo que a todos les va a funcionar porque es la forma más real y verdadera bueno estamos aquí entrando al campo de entrenamiento lo que van a hacer es irse al apartado de armas van a buscar la arma que más le guste y utilizarla en 41 y aditan todas las hiladas que quieran poner y se van para adentro en sala de batalla y bueno gente aquí viene lo importante aquí en sala de batalla lo que van a hacer es ponerse a practicar pónganse a practicar una y otra vez y mueran mil veces aprendan así de esa manera van a aprender entendieron se ponen a practicar nada de usar bug nada de trucos ni hack aprendan a jugar mancos de mierda dejen de arruinar el juego con sus malditos hacks lo único que tienen que hacer es ponerse a jugar como los verdaderos jugadores que hay que se mataron practicando día tras día para poder aprender a jugar y ser los mejores ese es el único truco que hay y dejen de arruinar el juego usando hacks y dejen de arruinar todo y pónganse a practicar una y otra vez que esa es la única manera de ser el mejor en el juego y si no quieren practicar no lo arruinen usando hack ni sigan arruinando el juego porque esa no es la manera de aprender espero que les sirva un abrazo a todos los jugadores que practican todos los días y luchan para ser los mejores y bueno no sean tan huevones lo que usan hack y aprendan a jugar conchetumadre hasta la vista putos